Álvaro Maradiaga y Sergio Salmerón participarán por dos semanas en un taller sobre orfebrería en México, con uno de los diseñadores más reconocidos del mundo del diseño y la moda. Es un taller de orfebrería con uno de los diseñadores mexicanos de accesorios y bisuterías más importantes de México y de Latinoamérica. Y el taller consiste precisamente en eso, conocer todas las técnicas que la marca Daniela Espinosa pone en práctica en la elaboración de sus joyas que son de alta categoría. Entonces es bonito también que Daniela Espinosa vea no solamente el hecho de que lo ha acabado, sino también vea como la estructura, vea la cosificación, vea la estructuración de elementos. Entonces ese tipo de cosas Daniel lo ha trabajado hace muchísimo tiempo con su artesano en Taxco y Daniel aparte fue el que diseñó, vos sabes, el corazón del mar de la joya del Titanic. Entonces para mí es como que creces con ese icono de esa joya desde pequeñita y vos decís como wow, date cuenta de que una persona mexicana, latina, hizo eso, es como que increíble. Porque sabes que no solamente te va a compartir conocimientos, sino que también te va a ayudar a crecer. Álvaro Maradiaga tiene ocho años de diseñar profesionalmente y desde hace tres se ha dedicado a diseñar accesorios para damas y caballeros. Yo me he especializado en el desarrollo de accesorios con materiales alternativos y utilizar un material como la plata, que es un material de alta calidad con tantas propiedades y el venir y aprender en un lugar que se especialice en eso, la verdad es como una comunión de dos diferentes técnicas. Entonces ahora voy a tener la oportunidad de venir y cazar mis accesorios con el trabajo en plata. Sergio Salmerón es propietario de EcoGlam, marca en la que elabora aretes, pulseras, cadenas, entre otros accesorios. Siempre tengo como que la fusión entre la parte cultural de Nicaragua y la parte estética sobre lo de la parte de arquitectura. Entonces yo, por ejemplo, en este taller lo que quiero hacer es como que gritarle a México que somos nicaragüenses, vos sabes, y llevar con todo la parte de nuestra cultura porque yo siento que como nicaragüenses estamos en el deber de no salir de nuestra frontera y como que inspirarnos más que todo como que en nuestros proyectos nacionales. Ambos están emocionados por los conocimientos que al regresar pondrán en práctica en los futuros diseños. Es una oportunidad porque como diseñador creo que voy a tener ahora un campo nuevo en el que yo voy a poder incursionar, voy a poder traer esas técnicas y poder aplicarlas en mis accesorios, en mis prendas. Y pues como alumno egresado de la Universidad del Valle y como diseñador de modas, es importante para mí el irme educando cada día más y adquiriendo nuevas experiencias. Más que todo ir a como a tecnificarme mejor, a pulir las técnicas y más que todo eso. Y aparte de eso, aprender todo lo que nosotros aprendamos allá, hacer como talleres acá en Nicaragua y dar como enseñanzas también con la Escuela Nicaragua de Diseño. Los jóvenes diseñadores saldrán este 18 de febrero y regresarán el próximo 4 de marzo. Para Voz TV, Michel Polanco Alvarado.